para ver panorámica de la ciudad de Durango le digo a papá que mira el lineado porque no hay tienda que panorámica, como se ve toda la ciudad pues ya está grande Durango pero estaba pegado al orígeno esa es la 20 de noviembre ah no, esa no es la 20 de noviembre aquí se ven todas las calles y atrás los montes del Valle del Guadiana esa es la 20, la de enfrente esta, esa es la 20 de noviembre la que atraviesa toda la ciudad ah no, no es la 20 esa tampoco la 20 es la de la catedral es esta esa es la catedral esa calle entera que se ve solían al fondo esa es la calle la 20 de noviembre más grande Durango el aeropuerto al fondo la 21 de noviembre la 2 de noviembre la 23 de noviembre la 4 de noviembre y el cerro de los remedios Durango City